La televisión está más fortalecida, según el secretario de esta comisión, Jorge Eliezer Laverde. Yo considero que hoy el país debe tener un regulador convergente que va a un esfuerzo y se preocupe por la finalidad de la comisión. Una financiación pronta y clara de la televisión pública. Si tenemos una financiación importante, yo creo que podemos innovar y transformar la próxima década la televisión multiplataforma, una televisión de acceso a mejores contenidos. Para el funcionario, la televisión pública está en condiciones de competirle a la privada de igual a igual con productos de calidad. Y es un llamado que hago a los canales regionales públicos a competir y no ver que el privado es como algo que atenta. Yo creo que la televisión pública también puede vender productos, también puede competir sin tener que depender de la pauta para tener independencia. El secretario de la comisión sexta, en su visita a Teleantiequia, destacó el liderazgo del canal regional y su posicionamiento a nivel nacional.